Se piensa hacer un gasoducto en el sureste, ya ven que padecemos mucho de la cuestión del gas, magnífica idea, aunque lo hagan los canadienses, yo no estoy en contra de los canadienses, yo soy win-win, ganas, gano, lo que quieras. Es francófilo. Y luego también, parecer, les van a dar facilidades mineras, más de las que ya tienen, a Canadá. Bueno, vamos a ver de qué tipo de minería se trata. Yo insisto, México requiere de una Secretaría de Minería. Vienen los tiempos de auge de la minería. Andrés Manuel, hazme caso, yo sé lo que recomiendo al respecto. Yo sé que tú lees bien esas cosas. Viene el auge de la minería, por eso hay tanto lío en varias partes del mundo. Las materias primas hoy están en competencia. Y México, pues, es muy rico. En Plata somos el primer productor de plan. No sé cuánto se queda en México. No sé. No quiero abrir, ahorita estoy en buen plan. No quiero abrir esa llaga. Y a nivel materia de oro, igual, que somos buen productor. Vean lo que ha subido el oro en las últimas fechas. Y ya no se diga el sitio. No crean que lo de plan Sonora se da nada más que posible. Etcétera, etcétera. Muy bien, Giselita. Empecemos con las preguntas y respuestas. Decían por ahí los grandes políticos europeos que cuando no quieres resolver algo... Todo es grande en Europa, según esto. No lo sé. Sí se debe a... Estoy totalmente a favor de la sustitución de importaciones. Pero van a haber muchos conflictos electorales en Estados Unidos. Cada vez dependemos más de los gringos. Aunque no crean que tiene mucha gobernabilidad. Porque hoy el G7 tiene una grave crisis de gobernabilidad. Es decir, la democracia ya no responde. Tenemos que crear una nueva democracia. Nueva tecnología que hoy es... Pues no podemos vivir sin ella. Tenemos que ajustarla y adaptarla y ver hasta... Precisamente tú lo sabes. Y ahorita tengo un libro que compré en Francia. Otra vez. Y ahorita lo sabes donde hemos estado abriendo. Ya hoy la nueva soberanía... México no compra nada. Es versa sobre la tecnología.